La Caja Costarricense de Seguro Social informó que el próximo lunes 11 de enero comienza la distribución de la vacuna contra el COVID-19 fuera de la gran área metropolitana. Pero en esta fase aún no aparece la región brunca de Costa Rica. Serán 10 hospitales y 18 áreas de salud, pero ninguno en esta parte del país, aunque sería cuestión de días para que se produzcan las primeras vacunaciones en el sur, según fuentes cercanas a Canal 14. El ritmo de aplicación está en relación con la llegada de las vacunas al país. La Caja está en capacidad de poner estas vacunas cuando llegan, de manera segura y controlada. El compromiso de cada uno de nosotros, como personas dentro de cada uno de los grupos, siguiendo las recomendaciones de las áreas de salud para poder acercarse en el momento que nos corresponda, va a ser esencial para que el proceso se lleve a cabo. En este momento, el país tiene una tasa de aplicación de vacunas del 0,19 por cada 100 habitantes.